El Oriente Antioqueño es una subregión solidaria por naturaleza. Desde aquí se han gestado asociaciones y cooperativas de gran reconocimiento en toda Colombia. Cada semana veremos una nota educativa y testimonial que dará cuenta del impacto positivo del Oriente Solidario. Oriente Solidario Con el patrocinio de las cooperativas de ahorro y crédito Creafam y Pío 12 de Cocorná. En cuanto a la presencia del cooperativismo y la economía solidaria, o sea, la actuación en colectividad en el Oriente de Antioquia, hay dos cosas que se deben resaltar. Por un lado, está un hecho importante y es que la actuación en colectividad, la actuación solidaria, ha sido una constante en la mayor parte de municipios de esta región de Antioquia. Y lo segundo es que Granada, es decir, un municipio del Oriente de Antioquia, fue la cuna del padre del cooperativismo colombiano, del doctor Francisco Luis Jiménez, quien no solamente se inició en la parte académica con la cuestión cooperativa, sino que fue uno de los primeros y más importantes promotores de la actuación cooperativa en Antioquia y en Colombia. Francisco Luis Jiménez Arcila nació en 1902 en el municipio de Granada Oriente Antioqueño y gran parte de su vida la dedicó a la promoción y desarrollo del sector solidario en los ámbitos local, nacional e internacional. Es por esto que Granada, Antioquia, es llamada la cuna del cooperativismo en Colombia. Francisco Luis Jiménez Arcila dedicó más de 80 años de su fructífera existencia a la promoción y difusión de esta doctrina en el país y fuera de sus fronteras. Estaba convencido de la capacidad de este movimiento y de sus organizaciones constitutivas, las cooperativas, para intervenir múltiples problemáticas económicas y sociales, así como para enfrentar el afán de lucro. Su obra se reafirmó en múltiples cooperativas, con asiento principal en la región del Oriente Antioqueño, lo que le da el mérito de ser una región cooperativista por excelencia. Hablar de cooperativismo en el Oriente de Antioquia, en unos municipios más que en otros, pero en general en la región del Oriente de Antioquia, hablar de acción o de actividad en colectividad es algo común, hace parte del imaginario cultural y eso hace que sea fácil pensar en un desarrollo subregional basado en la economía solidaria.